1-0 ganan los contendientes, turno para las chicas, por las famosas Yamilet Peña y por las contendientes Naomi Urbano. Patletas del Hexatron, ¿listas? 3, 2, 1... ¡Luchan por dinero y también por las pulseras! Avanzando, muy parejas, Carlos acompañando a Yami, Elías acompañando a Naomi. Primera rastrera, muy parejas las dos. Y hoy al concluir Hexatron, Estados Unidos, en es la fuerza del amor ya en su semana final. Ya lo saben, 9-8 centros por Telemundo. Yamilet con la ventaja, ya está en la alberca, se está aproximando a las escaleras para salir de la piscina y seguir embarrándose. Sube, descenso para Yami. Sube, Naomi, descenso para Naomi. Yamilet, ya lo saben, de New York. Naomi de Ohio, Cincinnati. Pasillo de barro, última rastrera para Naomi. Última rastrera también para Yamilet, que la está superando en este momento. Ventaja sutil para la famosa. Y ahora haremos aquí en celada mejor el tiro de la puntería. Llega Yamilet, acomoda las pelotas ahí. En la zona límite de tiro, lanza. Muy duro a Yamilet. Ahí está Naomi. Muy buen ritmo para Naomi. Muy buen ritmo también para Yamilet. Le quedan 6 a Naomi. Le quedan 6 a Yamilet. Créanlo o no, la disposición de las 6 que le quedan a Naomi es favorable en comparación a las 6 que le quedan a Yamilet. Ahí está. Ahora todo se inclina para Yami. Dos. Le queda una. Yamilet lanzó, falló. Falla Naomi. Esto se puede poner uno a uno. Le queda un solo pin a Yamilet. Lanza a Yamilet. Victoria para los famosos. Yamilet peña con el uno a uno su tiempo. Dos, cero, tres. Pa, el lodo no está tan pesado. Tiene mucha agua. El primero está súper resbaloso. Ah, sí, me caí. Súper resbaloso. Vas así, empiezas. Sí, sí, sí. Al principio yo no le metí mucha fuerza y se quedaban ahí, antes del pino. Entonces, métanle duro. Yami, primer punto para el equipo de los famosos. Vamos empezando una nueva semana. Sé que tú vienes de estar compitiendo sola, casi, casi por las mujeres. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes tu cuerpo? ¿Cómo sientes tu mentalidad? En verdad estoy muy agradecida. Creo que el cuerpo me está respondiendo muy bien. Hasta ahora son molestias normales, pero me sigo cuidando, sigo tratando de utilizar lo que me enseñaron una vez. Cuando estés cansada de emplear las técnicas, aquí trato de hacerlo así más metodológico que con fuerza, para sobre todo no lesionarme y tratar de dar 100% siempre por mi equipo. Perfecto, Yami. La verdad es que te veo súper bien, te veo completa, que eso es lo más importante aquí. Todavía faltan muchas semanas, así que a seguirte cuidando y usar tus estrategias para seguir sana y salva. Segunda batalla para los caballeros. Tercera nivel general, uno a uno. La pizarra, listos. Carlos Calvo por los famosos. Y Chuy Almada por los contendientes. Atletas del Hexatron, listos. ¡Vámonos! Tres, dos, uno. Décimo segunda carrera entre el Toro y Carlos. Y la balanza favorece al gimnasta colombiano con seis victorias por cinco de Chuy. A ver si mantiene la constante el famoso y le permite a ese equipo irse arriba dos a uno. Misma situación que tiene Chuy porque el que suma este punto le dará ventaja parcial de uno. A su color, a su equipo. Tobogán se está aventando tanto Chuy como Carlos. Ventaja de momento para Carlos Calvo. Aunque ya Chuy lo alcanzó, están en las escaleras trepando. Pasillo de barro, rastrera. Siguen los dos. Luchan sin tregua, nadie quiere ceder. Desliza, Carlos retoma la delantera. Ahí está en la rastrera. También está llegando Chuy por la estatura. Esto puede favorecer a Carlos. Ahí está, sale primero. Y ya veremos en la zona de tiro a quién le va mejor. Va lanzando los dos. A Chuy, Carlos. Ahí están los dos apelando a lo suyo. Le quedan cinco a Chuy. Ya lo está acomodando. Le quedan cinco también a Carlos. Va Chuy, lanza. Falló todo Chuy. Carlos acierta. Le quedan tres a Carlos. Apunta a Carlos. Falla. Va Chuy con otro intento. Vuelve a fallar Carlos. Ahí está Chuy. A cuatro. A tres. A dos. Apunta Chuy. Falla. Carlos está a tres. A dos. Carlos Calvo lanzó. No quedó. Ese está de pie todavía. Lo debe colocar. Lo debe levantar, lanzarlo. Prefiere dejarlo como está. Apunta a Carlos Calvo. Sí, señor. La victoria para Carlos. Victoria para los famosos. Dos a uno su tiempo. Uno cincuenta y siete. Dos a uno ganan los famosos. Turno para las chicas. Por las famosas Estana González. Y por las contendientes, Claudia Martínez. Primera vez para Claudia en este circuito. En esta tercera visita. En las dos previas, una lesión le impidió a la avispa correr en él. Atletas del Hexatron, ¿listas? Tres, dos, uno. ¡Vamos, Nona! ¡Nona y Claudia enfrentadas! A llenarse de barro. Recuerden que Nona no está al 100%. Ahí la podemos ver. Tiene kinesiotape en el hombro derecho. Una especie de vendaje en el codo izquierdo. A veces una hernia lumbar. El médico le dijo que dependía de ella. También se dislocó el dedo hace algunos días. Bastante golpeada la futbolista de la América. Vamos a ver cómo libra este circuito que es bastante incómodo y respaloso. Claudia, por su parte, está debutando en este circuito. Su estatura le permite a lo mejor tener una mejor movilidad y maniobrar, sobre todo en espacios reducidos. Avanza Londra. Sube por la escalera. Desciende. Va a llegar a la rastrera de barro. Claudia no quiere perderla de vista. Naomi y Yani acompañando a sus compañeras. Hoy no solamente efectivo está en juego, sino también las pulseras de velocidad. El hombre y la mujer más rápidas se van a llevar a una pulsera y cuando sumen cinco las pueden canjear por una medalla de salvoconducto dominical. Alondra ya llegó a la última rastrera. De momento más rápida que Claudia. Nona. Listo. Tierra firme. Ahogaron los bolos. Lanza Londra. Muy buenos tiros. Hasta ahora no ha desperdiciado ni una sola pelota. Vamos a ver a Claudia cómo le va el subaccioner. Lleva a Claudia. Los tiros de Claudia son bastante violentos. Tampoco ha desperdiciado ni una sola pelota. Todas, salvo esta última, han tenido objetivos precisos y firmes. Cuatro le quedan a Claudia. Cinco le quedan a Londra. Eso no atrás. Lanza, Nona. Cayó uno. Cayó dos. Excelente. Le quedan dos. Claudia se tropezó a uno de la victoria. Está Londra González. Apunta, dispara. Nada. Tres le quedan a Claudia. Vamos, vamos. Están recogiendo las pelotas. Vuelve Claudia llena de barro. Veanle la cara. Llena de barro, igual que a Londra. Lanza, Nona. Cerca, pero no. Ahora sí, a Londra González con la victoria. Para los famosos que se van arriba tres a uno. Su tiempo, dos minutos, doce segundos. Y lo hiciste súper bien. A pesar de que nunca lo habías hecho, llegaste a la parro. O sea, ella iba entrando a la rastrera, digo, a la mitad de la rastrera y llegaste tú. Sí, quise tener un poquito más cuidado. Nomás porque me dicen que te agarra los tobillos y cuida con las rodillas, pero la próxima le voy a poner una velocidad. Y la ventaja que tienes es que como eres un poquito más cheparrita, puedes ir más rápido. Exacto. Entonces lo hiciste muy bien para hacer cheparras. Y sentí la puntería súper bien. Nomás moverme un poquito más rápido y más preciso porque se me fueron muchas pelotas por el lado. Tercera ronda de emparejamientos 5 a 5 a la pizarra. Hoy en este lunes, inicio de la decimoséptima semana de competencias, están peleando por dinero en efectivo. Fernando Lozada por los famosos, el día tirado por los contendientes. A 10 puntos vamos. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. Continúa la batalla. Tercera pasada para Fernando, dos derrotas el día de hoy. Segunda pasada para Elías. Ganó y además impuso el tiempo más rápido para los caballeros. Importante de ser el más rápido porque hoy se estarán dando las pulseras de velocidad. Dani, acompañando al Tarzán, Boricua al culminar, Hexatron, Estados Unidos. Zenet, la fuerza del amor. Y el próximo martes, primero de septiembre, todo con mi hija. ¡Vamos, Pes! Estrena. El mismo horario de Zenet. 9, 8, centro. ¡Esa, Pes! ¡Qué bonito! ¡Dale! Fernando sacando la ventaja al Tarzán, Boricua. Pasillo de barro. Rastrera. ¡Dale, dale, dale! Ya va a llegar a la zona de la puntería. 11 pines. Deben derribar. Elías lo alcanzó. Al menos redujo la distancia que le había sacado el mexicano. 1, 2, 3. Empezar las pelotas muy, pero muy rápido, Fernando. Aunque ya empezó a fallar. Le quedan 5 a Elías. Le quedan 7 a Fernando Lozada. Le quedan 7 a la esquina izquierda, le dame una. Lance Elías. Una más. Dos más. Le quedan 2. Al de Barranquitas. Fernando responde. Le quedan ahora 3 a Fernando Lozada. Dos a Elías. Lance Elías abajo. A uno de la victoria está Elías. A 12 está Fernando. Fernando le puede dar la vuelta. Fernando lo puede liquidar. Lanzó. Falla. Oportunidad ahora para Elías tirado. Apunte Elías. Lanza. Ah, ninguno de los dos. Y esto sigue. A volver lo más rápido posible. A ver quién tira primero. Lanzó Elías. Tirado con la victoria. Punto para los contendientes. Así inicia esta tercera ronda. 6 a 5 su tiempo. 2, 0, 4. 3, 0, 5. 3, 0, 5. 3, 0, 5. 4, 0, 5. 4, 0, 5. 4, 0, 5. 4, 0, 5. 4, 0, 6. 5, 0, 6. Se aprovechaste muy bien esos tiros. El último segundo de oro estuviste ahí. Hasta que te tranquilizaste. Y como que sentía que él iba a pegar, pero cuando tienes lobo, como que cambia la rotación de la pelota. Le quedaba una bola y se confió que él la iba a tirar. O sea, hasta que no vean que sea el punto de la persona, no se quiten. O sea, ahí cuando se detuvo, ya la hizo, después quiso acelerar y no le dio tiempo a llegar. O sea, hasta el final sigan tirando, hasta el final. Hasta si ya tiró, tiren. Por lo menos aprendemos al final de las cosas, ¿sí? Es cierto. Es cierto. A cuatro victorias están los contendientes de quedarse con dinero en efectivo. Pero todo depende, por supuesto, de lo que ocurra en el resto de esta jornada de lunes. Semana 17 de competencias. Dos chicas listas. Alejandra Lara por las famosas y Denny Cayun por las contendientes. Atletas y Alexatron listas. Tres, dos, uno. Segunda vez que se ven las caras, Denny y Alejandra, el día de hoy. Dos victorias se tiene Denny Cayun. La más rápida de masa para el equipo de los contendientes, pero no es la más rápida a nivel general. Voy llegando, voy llegando. La más rápida a nivel general en este momento en Nona. Se está llevando la pulsera de velocidad, mientras que por los caballeros es Elías. Avanza Denny. Alejandra ya la está alcanzando. Tropieza un poco. La cara llena de barro para Alejandra Lara. Tobogán alberca para Denny. Ahí está, Ale. Naomi y Nona acompañando a la colombiana de New Jersey. Dallas, Texas, pendiente de su representante con la bala, Denny Cayun. Ella y Chuy, los únicos elegidos por la audiencia que siguen en competencia. Ayer se marchó Tommy Ramos. Venga, Ale, venga, venga, Ale, venga. Vamos, vamos, vamos. Hora de la puntería. Llegó Denny primero. Vamos, 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 vamos. Recuerden, 6-5 están ganando los contendientes. Venga, Ale, venga. Venga, venga, venga. Venga, Ale, venga. A ver la respuesta de Denny, que llevan dos más. Le quedan dos a Denny. Lanza. Le queda una a Denny Cayun para colocar esto. 7-5, lanza la bola. Victoria para Denny Cayun. 7-5 los contendientes. Tercera victoria para la mexicana. Su tiempo, 1-38. Penúltima carrera de esta tercera ronda de emparejamientos. Dos hombres ya están en el punto de partida por los famosos Carlos Calvo y por los contendientes, Emanuel Jaques. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. Segunda pasada para Emanuel. Ganó la primera, tercera para Carlos. Una victoria, una derrota. Dinero en efectivo está en juego el día de hoy. También las pulseras de velocidad. Semana 17 de la competencia. Emanuel sacando ventaja. Isaí lo acompaña. Viste ahí que solo ha visto acción en la primera ronda ayer. Domingo fue congelado por los famosos. ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Tiene una hemorragia de ambos lados, por el trauma nasal. Entonces, por el esfuerzo físico, tú sabes que con el ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y el sangrado se hace más profuso. Así que, a eso hay que darle reposo para que tú dejes de sangrar. No es una novedad en Exaltron, Estados Unidos, pero vamos a recordar la regla. La reciente elección de Carlos Calvo hace que en este momento de Manuel Jaque se tenga que designar a un nuevo rival y escogió a Fernando Lozada. Siete y cinco están arriba los contendientes y va a ser la segunda vez que Plátano Powers enfrente a Fernando en este circuito. ¡Atletas del Exaltron, listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya la espera del parte médico de Carlos Calvo! ¡Ojo! Porque si Carlos no se recupera, si los médicos determinan que el colombiano no va a poder competir más, a partir de ahora, Fernando será el único caballero y él retará en las rondas que queden de ahora en adelante. Y ojo, porque si esto se va a un duelo de relevos, él tendrá que correr por los famosos. Todo esto, repito, si Carlos no se recupera y no vuelve para esta pelea. En la primera vez que se enfrentaron a Emanuel y Fernando en este circuito, la victoria fue para Plátano Power, hizo valer todo en la zona de la puntería. ¡Páuer! ¡Páuer! ¡Que no, que no, que no! Parejos, hasta ahora, están en la misma instancia, rastrera de barro. Van a subir por la rampa, se escuchan a lo lejos los gritos de los contendientes, especialmente de Nica Yu. Hoy pelean por las estrellas, 10 mil, 5 mil y mil dólares. ¡Tranquilos! ¡Última rastrera! ¡Eso, largo, largo! Ya están llegando a la mesa a jugar a los bolos. Bowling, boliche en algunos países, en Argentina, boliche es un sitio de fiesta, así que hay que tener cuidado. ¡Estás muy bien, Percy! ¡Sigue así! Violentos los lanzamientos de Emanuel, pero ahí está. ¡Vete por las últimas, las últimas! ¡Venga, Percy! ¡Tienes plátano! ¡Empújala de la... ¡Espújala! ¡Venga, Percy! Ahí va, nuevamente con los tiros. Emanuel. ¡Venga, Percy! Lanza, caen dos más. Bien, Fernando Lozada. Le quedan tres a Fernando. Le quedan dos a Fernando. Le quedan dos también. O tres, más bien, Emanuel Jaques, porque hay uno que está acostado. Fernando, falla. A uno está Fernando. A dos está Emanuel Jaques. Con la victoria para los contendientes. 8 a 5 su tiempo. 1'40". Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron, Estados Unidos, de lunes a viernes 7 a 6 centros por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!